¿Qué son las comisiones temáticas y qué hacen? Son grupos de trabajo permanente donde las y los constituyentes estudian y discuten sobre uno o varios temas que después se entregan al Pleno. La Convención tiene siete comisiones temáticas. Cada comisión intentará sesionar mínimo una vez al mes en un lugar distinto a la sede del Congreso en Santiago o al Palacio Pereira, eligiendo localidades fuera de la región metropolitana que no sean capitales provinciales o regionales. El objetivo de las comisiones es estudiar, deliberar y aprobar propuestas de normas constitucionales y artículos transitorios que serán discutidos, aprobados o rechazados por el Pleno de la Convención. ¿Cuántos miembros tiene cada comisión? Hay comisiones integradas por 33 constituyentes, otras por 25, 19 y 15. Es obligación para la comisión cumplir la paridad de sus integrantes, la reserva de escaños para pueblos originarios y la representación de distintas regiones, como lo dice el reglamento. Para más información, ingresa a www.bcn.cl slash proceso constituyente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!